¡Suscríbete al canal! Las energías renovables y limpias son energías que no tienen productos químicos, que están creadas por la naturaleza y que no dejan residuos, como el sol, viento y agua, etc. El agua puede servirnos para poder crear electricidad con bastantes cantidades, el sol puede servirnos para calentar el agua y para absorber la energía y convertirla en placas solares. Y el viento puede girar los molinos y así poder crear electricidad. Las energías renovables y las energías limpias no provocan tantas enfermedades o no provocan directamente enfermedades. Evolución, sostenibilidad y conciencia. Valoremos las buenas acciones. La placa va a ir encima del rocódromo. Allá arriba. La placa va a ir encima del rocódromo. La placa va a ir encima del rocódromo. Allá arriba.